Hola a todos, aquí Claudia Rivas y hoy quise crear este video sobre Mariema Torres y qué es lo que ella hace para ayudar a las personas. Yo personalmente antes de conocerla era una de las personas que no tenía ni la menor idea de cómo usar el internet para prospectar clientes y promover mi negocio. Yo era de las personas que trataba de levantar mi negocio de manera presencial y trataba de entablar conversación con las personas y salía a buscar gente en los centros comerciales o aprovechaba cada vez que salía a hacer alguno de mis mandados para presentar mi negocio a las personas. Pero después de que decidí hacer homeschool a mi hijo y él estaba conmigo todo el tiempo, ya era medio complicado tratar de prospectar en la calle. Pero yo quería continuar con mi negocio, así que me fui al internet y empecé a buscar opciones y ahí me encontré con Mariema y miré cómo en sus videos ella hablaba de la posibilidad de tener prospectos interesados en lo que yo estaba ofreciendo por medio del internet y que yo lo podía hacer trabajando desde mi casa con una computadora y la verdad que eso captó totalmente mi atención. Así que empecé a seguirla y es así como aprendí sobre la importancia de tener tu marca personal y que una vez que yo aprendiera podría también ayudar a más personas a hacer lo mismo. Y te puedo decir que todas las cosas que aprendí de ella me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahora. El trabajar con ella me ha ayudado mucho a desarrollarme no solo profesionalmente, sino también en mi desarrollo personal. Y el trabajar con ella realmente ha transformado mi negocio y estoy muy agradecida por Mariema, por todo lo que ella me ha enseñado para hacer un cambio en mí y mi negocio. Y sí, si yo miro la oportunidad de prospectar a alguien de manera presencial, claro que la aprovecho. Pero la verdad que el hecho de que las personas lleguen a mí porque están realmente interesados en lo que hago y en lo que les puedo enseñar es una transformación increíble. Así que gracias Mariema por todo lo que me has enseñado para crear mi marca personal sobre cómo llevar mi mensaje de la manera correcta y cómo poner en pie el sistema automatizado de prospección con el que ahora cuento. Muchas gracias Mariema por haber contribuido a mi desarrollo tanto personal como profesional.